Música Llanura de mis ensueños De mis ensueños tierra grande y generosa Donde la copla y el verso Se dan la mano y dicen que eres hermosa Se van buscando los pasos por caminos polvorientos Y encontrándose te sigue para dar con la hermosura De la llanura más dura, majestuosa y esplenduosa Que ha parido el universo, por eso te quiero tanto Llanura de mis ensueños en mi potro cabalgando Por las trochas y senderos Entre perfume de rosa, de albaqui y del mastranto Mis razones he tenido para nombrarte en mi canto Ya no de mi inspiración Hoy te traigo este regalo como bonita canción Música Llanura de mis ensueños en mi potro cabalgando En el canto mañanero de los pájaros temprano En el bramar de las vacas, el relincho de un cotranco El canto de la soisola, jardines de flor devora Milo frescos en el campo, armonizan el paisaje Las mariposas volando El romance de la luna que se refleja en el río Va soltando los destellos de luceros armoniosos Asombrados y curiosos, alumbran la noche oscura Cuando celan a la luna, embellecen la llanura Rociándola con su llanto Música Música